Feria, feria, feria patronal En honor al santo patrón San Martín de Porres de Nueva Rica Serán a cabo dos días, uno, dos, tres y cuatro de noviembre Primero de noviembre, gran fútbol de menores Dos de noviembre, gran serenata de fuegos artificiales y bombadas Tres de noviembre, día central con banda de músicos Cuatro de noviembre, día esperado por todos Para celebrar el gran baile con los rebeldes Los rebeldes la copia Con sus mejores éxitos Y estrenando crisis Ya no se disimula Sábado cuatro de noviembre, nueve de la noche Prohibido faltar